Vamos a mandar a bañar ¡Berrinchoso! Para acá, mirando para acá Mirando para acá Todos los niños, para allá Miendo para allá, todos los niños Los chiquitos al frente Los más grandes acá atrás, por favor Acá, 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 por acá Miendo para allá Miendo para allá Adley Mirando para acá Miendo para allá Pero tú tienes que estar a otra forma No, pero ahí sí se puede poner allá Porque ya nadie va a bailar ¿Eri? Sí, ahorita está marrando También allá al encima El Eri va a bailar, el Eri va a bailar Vamos a ver qué lo hace el mío ¡Ponte, ponte papá! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! El más pequeñito, el más chiquito es adelante ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¿Ponte, ponte, 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 p ¡Lasasas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!